Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tríodos de Judá. El día de hoy es miércoles primero de junio 2016, son las 3.46 minutos pm. Vamos a continuar. Gaza, Felipe, el único etíope. La reina de Etiopía, Kandese, Kandeke, Máqueda, reina Máqueda de Etiopía, es decir, la reina de Saba, reina de Sheba. Como sucedió que al ir a Jerusalén, se encuentra con Rey Salomón y recibe, o sea, aparte de muchas otras cosas, las cuales, pues, no vamos a ir en detalle en este momento preciso, pero para enfocarnos en el hecho que Rey Salomón le entrega como regalo a la reina Máqueda de Etiopía las tierras conocidas como Gaza. Hemos hecho una primera parte para agregar a esta continuación, en esta presentación del contenido que hemos expresado en la primera parte y tal vez hemos mencionado en estos, en este primer minuto una que otra cosa, pero continuaremos. Específicamente vamos a dirigirnos a la relevanza y la situación, la relación entre Felipe, que podemos encontrar, acercas de Felipe, que nos ayude a ver una imagen más completa. El Unoko Itiope. Hemos ido en detalle en relación a este tema, pero debemos continuar para, pues, agregar pequeños detalles que pueden parecer insignificantes, pero hacen la gran diferencia. Entonces, agregamos que el Kebranekech no solamente nos confirma que las tierras de Gaza fueron entregadas como regalo por parte del Rey Salomón de Jerusalén, entregadas a la reina Máqueda de Etiopía. El Kebranekech nos da un diagrama, o nos ayuda a formar, al menos en la mente, una geografía constituida a la tierra que se puede recibir como el extento del Imperio Etiope. De hecho, en este momento nos viene algo a la mente. El Tabernáculo. El Tabernáculo tiene sus áreas. Tiene el campamento donde se encuentran campando las tribus, después alrededor de la corte del Tabernáculo. Es decir, se podría decir como la vecindad del Tabernáculo, antes de entrar al Lugar Santo, Santísimo, y en donde hacia la profundidad del Lugar Santísimo, digo, del Lugar Santísimo, sí, el Lugar Santísimo, se encuentra el lugar más santísimo, el lugar donde se encuentra el Arca del Pacto, de la Alianza. Ahora, ¿por qué mencionamos eso? Pues porque si el mundo le pertenece a Jarrah Safari, igual todo lo que dentro de él haiga. Y de esta forma, él puede redimir y regresar la porción que él desee, a quien él desee entregársela. Completamente justificado. Porque todo es de él. Y él puede hacer con todo, así como haga su voluntad. Al cabo, no hay engaño en él. Sus caminos son rectos. Tal vez nosotros no podamos comprender la justificación en legalizaciones, pero yo confío en que no hay ninguna duda, no hay nada que investigar. Sus formas y sus maneras de ser son rectas y perfectas. Entonces, el mundo le pertenece a él. Y todo lo que habite dentro del mundo es suyo. Igualmente, podemos ver el tabernáculo, el campo, el campamento de las tribus de Israel, en el sentido, después de la desobediencia, bajo la esparción, de esparcidos a través de todas partes del mundo, a todas esquinas del mundo. Incluso aquí podemos ver una reflexión del tabernáculo. Podemos ver Etiopía se preservó un lugar santísimo, más santísimo. Es decir, bueno, sería un poco difícil, pero pues sin duda su majestad imperial es el templo. El templo no construido con manos de hombre. Esa roca cortada no con manos de hombres. Ahora, o incluso la iglesia, cuando era fiel y verdadera, cuando era teoájero. Entonces, el resto de Etiopía, siendo que es el imperio inmediato, no sé, o sea, no estamos intentando presentar esto como bíblico, o nada por ese sentido, solamente una semejanza que estamos viendo. Entonces, Etiopía puede darnos una impresión o una semejanza a lo que es la vecindad que rodea, o el campo, la yarda que rodea el lugar santísimo. Y fuera de las fronteras que hoy en día, en estos tiempos modernos, se reconocen como Etiopía, podemos tal vez recibir que sea el extranjero del campo, o sea, el campamento de las tribus. Y por qué no, o sea, si estamos esparcidos por todos lados, tiene sentido, tiene sentido. Entonces, pero como dijimos, no necesariamente tiene que recibirse este mensaje como bíblico, pero pues hay algo ahí, que algo de gran curiosidad, porque no puedo prevenir o detenerme de desviar la conversación, pero es que esto en realidad abarca una de las cosas de más grande interés que deberíamos de nosotros como gente, como hombres, si es que deseamos ser seres libres ante los ojos de todo hombre, varón, así como somos ante los ojos del cielo, debemos reconocer que no tenemos opción, hemos sido una gente colonizada, una gente ocupada por fuerzas extranjeras, dominada. No hay vergüenza en confesar que fue necesario para voltear a él quien es el que es, quien se nos ha revelado a través de quien seguimos, en quien somos, en él, quien nos ha llamado a seguir quien seguimos. Entonces no hay vergüenza en aceptar la verdad, vergüenza sería no recibir la revelación Rastafari en forma completa, en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que darnos la idea que, por ejemplo, yo nací en los Estados Unidos de Norteamérica, el estado de California. Gente me mira, dice mexicano. Mis documentos dicen americano. ¿Qué significan estas palabras? ¿A quién pertenezco yo? Si hubiera una necesidad de que, ah, bueno, muchacho, demuéstranos de dónde eres y a quién perteneces. Demuéstranos que eres un ser libre, que eres una persona de importancia, es decir, eres un miembro de una nación, de una organización legítima, la cual tiene respeto internacional y la cual hace pactos con nosotros, por cual razón no hay por qué nosotros hacer más de la situación, de lo que es, al menos que no seas una persona independiente, representante de una nación, representante de un reino. Entonces, ¿qué debo decir yo? ¿Qué es americano? ¿Qué significa esto? ¿De dónde vengo? ¿A quién clamo como mis padres antiguos? No hay opción más que Etiopía. No hay opción más que Etiopía para nosotros, llamados, fieles y verdaderos escogidos, Rastafari. Y en este sentido, hay mucha importancia en relación a lo que hablamos. Ante un juicio, en una sala de corte, o sea, no digo que, o sea, que con lo poco que sé, yo iba de triunfar sobre los abogados que presenten en mi contra, pero pues es un ejemplo, el ponerse de pie y decir, no, es cierto que me encuentro amarrado, o que las fronteras internacionales se han forzado sobre mí. Yo soy libre. Estas barreras, estas fronteras, líneas imaginarias, en algunos casos cercos, esto se atravesó ante a mí. Yo no me atravesé. Esto, ¿por cuál razón? Soy inocente de no transgresar, en quebrar una entrada a un lugar al cual no pertenezco, o no hay permiso que entre. Entonces, uno presentaría su caso algo por el sentido de que, aunque el reino inmediato de Etiopia, en estos tiempos modernos, se haya limitado a una geografía pequeña en el cuerno de África, no es por completo el reino. El reino continúa, y siendo que la inteligencia y sabiduría de su majestad, elevar el reino, entregarlo al cielo, ¿quién no los puede quitar? Pero es un pleito, es una posición digna y fuerte. Ahora me encuentro en los exteriores del campo principal, en donde el centro es el tabernáculo, en donde se lleva a cabo el oficio del gobernato dentro de nuestro reino etiope. Se dan una idea de cómo se empieza a conectar los puntos. Entonces, bueno, ahí vamos a bastar con ese tema, pero no es algo que vamos a dejar de comunicar, porque de hecho hay bastante que hablar. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Felipe y con el eunoco etiope? Pues veamos aquí, vamos a ver. Tenemos nuestros apuntes aquí, vamos a empezar con el santo evangelio según San Juan. De hecho, aquí nos indica nuestros apuntes que es el capítulo 12, empezando con el verso 20, el cual dice así, nos dice, y menciono que nuestra Biblia de estudio de inglés nos proporciona un pequeño título para dar un breve contexto en relación a los versos que vamos a leer, los cuales son 20, 21, 22. El título que se nos aporta dice así, ciertos griegos desean ver a Jesús, o es decir, ciertos griegos quisieran ver a Jesús o hubieran ver a Jesús, o sea, como la palabra en inglés es un poco confusa en el sentido de que es como hacer pero en la forma en que está escrito es como decir que si se puede lo hicieran, o sea, podemos ver, sí podemos, pero se nos permite ver a Jesús, o ciertos griegos pueden ver a Jesús, pero más bien es una pregunta, pues, bueno, habiendo dicho eso, dice, y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta, ahora, debemos pasar ahí, ¿qué importa? ¿qué tiene que ver los griegos con el etiope único y único etiope y con y con Felipe? me tengo que disculpar, está sonando el teléfono, permítame un segundo, continuamos, nos disculpamos, aunque para quien escucha, no parece gran diferencia porque pues pausamos el aparato, pero pues, antes de que seamos interrumpidos, porque pronto va a llegar la familia, ¿dónde nos quedamos? griegos, ¿qué tiene que ver esto con el único etiope y Felipe? recordemos que en estos tiempos en la historia, los romanos estaban en control, se podría decir, de hecho, los judíos juraban alianza, no a Jehová, nuestro Dios, pero a los romanos, decían, oye, si este Jesús no se calma, va a borotar el pueblo y los romanos no van a quitar nuestra posición, nada ha cambiado, lo mismo, si empiezo a testificar que Jalicelasi primero es en realidad él quien es el que es Dios, el Vaticano, digo, Roma, la misma historia, nada ha cambiado, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los griegos? pues la lengua griega es muy popular, muy útil, muy hablada, en especial alrededor de estas áreas, entonces, el ser referido como griego no necesariamente tiene nada que ver con ser de Grecia, de hecho, al contrario, solo es cuestión de hacer un poco de estudio histórico y podemos ver que una gente o sea, una gente cae y otra gente la reemplaza, esa nueva gente cae, otra nueva gente los reemplaza, pero vemos que se transmite por ejemplo en este caso el griego, muy usado durante estos tiempos, entonces, lo que queremos decir con esto es que basándonos a la piedra del rey Eszana de Etiopía alrededor de los años 300, después de después de la vida, crucifixión y resurrección de nuestro señor negro y salvador Jesús Cristo Yeshua HaMoshiach, esa piedra da testimonio, da testigo al hecho que en Etiopía se hablaba el griego, se escribía el griego, no solamente eso, pero el etiope y es decir, en ese tiempo no existía el amjarico, era etiope y que es, y si existe una diferencia, los detalles los cuales no son necesarios en este punto, en este momento, la tercera lengua que se encontraba dentro de ese testimonio de la roca del rey Esana o no roca, o sea, un tipo, un marcador con la historia de que se escribió. Entonces, la tercera lengua creo que era Sabien, pero el punto es de que el el único etiope me atrevo a decir que pudo haber sido considerado griego, ahora, si hablaba el hebreo o no, no sabría decir, porque pues el libro del profeta Isaias, el rollo, quizás pudo haber pudo haber sido escrito en griego, entonces pues no sabría decir con detalle, pero de que él sabía la lengua griega es muy posible, en especial agregando al tema, o sea, o sea, juntando las claves de que el tiempo histórico, el área en donde gobernaba Gaza, es decir, esa costa hacia el sur del estado que hoy dicen que es Israel, es muy posible que se pudieron haber referido a él como un griego, y hay más evidencia porque es que traigo al frente este punto, pero otra cosa que vamos a mencionar es que se dice que la reina Helena, madre de Constantín, trajo una parte, una pequeña parte, una porción, no recuerdo haber leído que trajo la completa pieza, pero si no estoy equivocado, si recuerdo correctamente, la reina Helena, madre de Constantín, quien formó Constantinople, es el imperio Byzantium, ella trajo a Etiopia reliquias reliquias de la cruz, de la cruz actual, en la cual nuestro señor negro y salvador Jesucristo fue crucificado, de la cual fue bajado y resucitó el tercer día, no según las escrituras, aparte de las escrituras, yo y yo como Rastafari testificamos que aquí, escritura cumplida, en espíritu y en verdad, Helena, trajo parte de la cruz, a Etiopia, y se celebra el encontrar la verdadera cruz, esa celebración anual en Etiopia, en el en el Amhariko, me voy a tener que disculpar, voy a posar por un segundo, bueno, como hay mucho movimiento, vamos a finalizar, vamos a tener que hacer esto de nuevo, en alguna otra oportunidad, vamos a finalizar hablamos de Helena, madre de Constantine, en el Etiope, Helm significa sueño, Helena significa concienciamente razón, y, con esto pausamos, no vamos a ir en más detalle, pero pues, gracias, Shalom.